hola hola mis queridos gamers sin tiempo bienvenidos a un nuevo vídeo de hello neighbor esto acaba acaba de salir es la nueva actualización de hello neighbor la que va a salir aparentemente a fin de noviembre ya está aquí no hay ni siquiera información en steam pero ya ya se acaba de descargar y por lo que dijeron sus creadores esta va a ser la actualización más cercana a lo que va a ser el tutorial el primer nivel de hello neighbor vamos a empezar desde el principio ya ahí llegamos en el auto venimos a nuestra casita cambió muchísimo con respecto al anterior bueno ya está ya lo podemos manejar llegamos en el auto apretamos la e bueno se ve nuestro cuerpo que ya en el anterior no se veía eso ya es un gran cambio gráficamente ha mejorado un montón y acá está lo que tenemos que hacer a ver entrar y mover nuestras cosas al interior a ver cómo se ve esa será la casa del vecino está nuestro barrio hay un viento bárbaro y nuestra casa está totalmente tapiada totalmente tapiada vamos a entrar tocamos el timbre no nada porque no debe haber corriente a ver qué dice la llave está bajo la piedra junto al buzón acá nos dice mantenemos apretado si cuervo tiene la llave pero devolverme la llave toma esta se fue vamos a agarrar y vamos a entrar y si ya tenemos nuestra barreta vamos a entrar si puedo como metí esa silla adentro del autito no se puede creer bueno vamos a ver si puedo remover los clavos bien una menos para ver si puedo entrar ay qué despelote había nuestra casa hola pero con la barra no puedo saltar la heladera está vacía estará ya el vecino acá qué hace esta gorra uy pudo sacar las maderas con la barreta genial bueno a ver la primer puerta que hay ¿eh? ladrillo ¿qué clase de habitación es esa? bueno vamos a hablar de la segunda che está todo muy como pacífico parece que no no hay nadie acá está todo recontradestruido estoy sacando todo estoy sacando todo luz obviamente no debe haber nada ¿cómo cambió gráficamente? muchísimo a ver a ver a ver acá ah nos podemos meter al baño está totalmente destruido no hay nada es hermosa nuestra casa bueno ¿se puede pasar por ahí? no pero que era el otro que tengo que meter más cosas a ver vamos a recorrer la casa vamos a recorrer nuestra casa que ambiente de paz de tranquilidad que hay ¿no? tenemos un cobertizo a ver si se puede abrir con esto no, no se puede abrir más ventanas tapeadas vamos a sacar todo uy ¿qué hay ahí? otra habitación otra habitación no, no se puede saltar la antena, mira la antena de 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 directivill nada claro, porque no hay corriente listo no quiero ninguna ventana tapeada bueno, vamos a seguir metiendo nuestras cosas tranquilo oh oh ¿qué pasó? ahí no lo estoy manejando ahí no lo estoy manejando qué hermoso sofá, che me quedé dormido el vecino el vecino nos agarró ¿qué es esto? mirá donde metió la llave ¿qué? está tapeando ¿qué? nuestra propia casa ¿qué? a ¿a ? fue un sueño que fue un sueño no entiendo nada ¿qué pasó? ¿nos vio? a correr no sé por qué pero pará ¿cuál es nuestra ca... se metió en nuestra casa? ¿pero cómo es la historia? entonces ¿la casa a la que queremos entrar es nuestra propia casa? ¿cómo la reformó toda? ¡oh! ¡no! ¡oh! ¡oh! ¡ay! me metí justito ¡ay! me vio bueno, voy a salir mira donde anda pero ¡no! ¡ay! no se agarró ¿qué? ¿qué nos vimos a nosotros mismos? ¿qué? ¿qué? ¿qué pasó? perdón, ¿estaba yo mismo ahí? ¡ay! entré como en un loop que no entiendo nada me voy a meter de vuelta ahí ¿ahora la puerta está abierta? decime que esto es un sueño porque apareció flotando una llave pará, 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 pará ¿qué está pasando? por favor necesitamos una tarjeta por lo que se ve por lo que se ve ¿qué está martillando? ¿qué está martillando? ¿qué está martillando? todo lo comido acá a ver el baño acá ¿qué? no entiendo nada me parece que está re buggeado esto a ver, me meto acá me está buscando me parece una llave me parece una llave flotando la agarro y se buggeó y se buggeó oh, ¿qué? me parece que me puse a jugarlo antes de que estuviera funcionando bien a ver, me meto de vuelta ¿qué hace esa llave ahí? un momento, un momento, un momento a ver, a ver, a ver ahí se fue vamos a salir se mete en aquella habitación bueno, vamos a seguirlo a ver ¿qué? ¿qué? me echó me echó de mi propia casa ahora salió por la ventana no, 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 no ¿qué? pero ¿pero qué está pasando? nah, ahora se gimnasia en el medio de la avenida ¿y esta casa qué es? ah, nos metemos en una casa de enfrente o sea que nosotros somos intrusos de una casa de enfrente porque el vecino agarró la nuestra teléfono a ver si lo puedo llamar picar a ver si nos responde ¿Qué hace? No, ¿se quedó afuera de su propia casa? No, no se puede abrir. No, no te puedo creer que no... ¡Ay! Se metió nomás. Ah, voy a dejar esto acá. ¿Qué es activo? Ahí tiene correo. Bueno, vamos a recorrer por afuera. A ver si suena el timbre. ¡No! ¡Ah! ¿Qué tiene en la mano? Un sofá. Es totalmente distinta la casa a lo que fue la anterior. Tiene solamente unas habitaciones arriba. ¡Ah! De acá le podemos cortar la corriente. Y allá está roto el techo. ¿Qué es esto? Un cable que da acá... ¡Open! ¿Qué abrió? ¿Qué abrió? ¿Dónde va ese cable? Bueno, vamos a hacer... Bueno, vamos a hacer... ¿Listo? Necesitamos una llave para abrir acá. A ver si me puedo meter acá. No, no, no puedo. A ver si se está bañando. ¿Este cable a dónde va? Un generador. ¿Se puedo activar? Acá puedo enchufar algo. No, 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 no. Es muy raro esto, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Un balde. Y bueno, me voy a mandar. El mando. ¿Se puede mirar a través de las cerraduras? Está la tele prendida. ¿Qué está mirando? Vamos a apagar. Bueno, acá necesitamos para entrar... ...la llave... ...y una... ¡Ah! ¡Me voló, me voló, me voló, me voló! ¿Me vio? ¡Ay, no, no, no! ¡Me agarró! ¡Se me trabó la mano en el teclado! Pará. Vecino. Se mandó por allá. Allá está... ¿Qué está? Cocina y baño. Está bueno porque ya me la conozco porque era nuestra casa. Bueno, pará. Vamos a ver qué es lo que tenemos acá. ¡Prismáticos! Pero no los voy a necesitar ahora. Acá está el teléfono. Hola! ¿Qué es? Vamos a ver qué están acá. Bueno, mirá lo que es esta habitación. Está mirando su propio... ¡La linterna! ¡Perfecto! ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Libros? ¡Me puedo meter abajo de la cama! A ver acá en la biblioteca que hay Nada, nada importante No, este cuadro es buenísimo Vamos a seguir sigilosamente Me parece que me vio Ah, nos metimos y no nos pudo agarrar Pero anda ahí, eh Anda ahí ¿Qué hago? ¿Salgo? Bueno, salgo ¡Ay, nos agarró! No tengo ni idea de lo que tengo que hacer Allá anda, a ver Bien, se mandó para allá Queda libre toda esta parte ¿Qué es esto? Mirá... Los avioncitos de... Los que nos tiraban en el anterior ¿Y esto? Uy, tiene llave ¿Dónde estará la llave de eso? ¡Está afuera! ¡Se quedó afuera! ¡Se quedó afuera! ¡Ah! ¿Con qué está puesto? ¿Con qué lo cierro? ¿Qué hay acá? ¡Píldoras para dormir! ¡Ah! Lo que cambió el juego es impresionante ¿Y qué hago con las píldoras? ¿Dónde las meto? ¿Cómo se mira a través de una cerradura? ¡Noooo! ¡Es buenísimo! Manteniendo la E Podemos mirar por la cerradura ¡Vecino! ¡Vecino! Vamos a cerrar acá a ver si se puede seguir trabando ¡No! 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 ¿Y cómo se hace para trabar? ¿No se pueden trabar más? ¡No! ¡Qué pena! ¡Mirá! ¡Mirá lo que quedó! ¡Bugueadísimo! ¡Bugueadísima la trampa de oso! 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 No, no sé cómo se hace. Acá tampoco. ¿Qué hay acá adentro? Nada. ¿Qué? ¡Se quedó con su propia trampa agarrado! ¿Lo viste? ¡Se quedó con su propia trampa! ¡Se quedó con su propia trampa! ¡Vecino! ¡Ya voy a descubrir tus secretos! Me enseñé algo en nuestra casa que te ayude para... ¡Ahí está! ¡Lo mandé para adentro! ¡Ahí va para el fondo! ¡Ahí va para el fondo! ¡Me cuándo anda por ahí! ¿Nos vio? ¡No! ¡Nos vio! ¿Esto qué es? Ah, una trampa La que él mismo activó Tomá ¡Miró! Le hizo daño Hasta no se le podía hacer daño Le voy a cortar la luz Listo, chau Te quedaste sin luz, Neiva No, no se puede abrir Si puedo romper un vidrio ¡Ah, genial! Le hicieron mucho más fácil Para entrar a la casa Con el vidrio Directamente como que se trepa Me voy a poner corriente Quedan rotos Pero será posible No se queda quieto el chabón en su casa Todo el tiempo va a estar caminando ¿Qué hay un cable ahora? ¿Ese cable estaba? ¿Qué fue eso? Sí, sí, sí Este es cable Estaba Todo por acá ¿A dónde sube? Mirá, sube al primer piso Desde acá Necesitamos abrir esa puerta Los unfound Estar atrás de algún... Vamos a tener que revisar Cada uno de los cuadros ¿Listo? ¿Para qué lo agarramos? La verdad No entiendo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hay acá? Nada Allá arriba, mirá Una cámara ¿Qué pasó? Un poquito más de ruido ¿Qué pasa con el vecino? ¿Dónde está? ¡Ahí está ahí nomás! ¿Lo voy a esconder acá? Ahí anda, ahí anda Ahí nos pasó Por al lado Cómo me gustaría saber Por dónde está ¡No, no! No Es muy difícil Me parece que andaba cerca ¿Viste que se oscureció? Lo que no puedo entender Es cómo Cómo Trabar las puertas ¿Así? Nada No No, a ver No No tengo ni idea Bueno, aunque sea que quede ahí A ver esto Nada Otras de esto Nada Otras de esto Le voy a revisar todos los cuadros Nada 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 Leche Y si le pongo la de dormir Las cuales ya perdí En la leche ¡Mirá lo que encontré! ¡Sí! 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 Ahora voy a poder subir! A ver Para ¿Con qué puedo? ¿Esto ya está abierto? ¡No! No te puedo creer Pero para ¿Mantengo las cosas? ¡Ah! Las mantenés No las perdés ¡Genial! Voy a esconder así Voy a tratar de abrir Para subir Me parece que nos vamos Para arriba A ver si puedo Destrabar Este Tornillo ¡Sí! Y para ¡No! Para esto necesitamos Un destornillador ¿En serio? ¿Por qué no me avisaste? ¿Dónde puede haber Un destornillador En la casa? ¿Dónde puede haber? ¿En serio? ¡Ah! ¡Qué susto me pegué! ¿Cómo no va a salir por ahí? Pará, 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 pará Que tengo que entrar A su propia casa Y esconderme acá ¡Pero qué velocidad traía! ¿Qué tiene colgando? ¿La llave la tiene él? En ese lugar Ahí está, ahí está Ahí está Ahí le pusimos la corriente De vuelta Ahí le pusimos la corriente Llegamos al techo Del vecino ¿Qué hay acá? Acá está roto No, ¿a dónde nos metemos? Adentro ¿Qué dice acá? ¡La tarjeta! Sí, la tarjeta Sí, la tarjeta Oh, y otra vez Todo esto extraño Que es una cuna No te puedo creer Que está cerrado con llave ¿Qué hay acá? Ah, era nuestra propia Bueno, entonces va a haber que romper un vidrio para salir Y no le pegamos ¿Qué? ¿No se rompe? Sí, ahí está Si nos tiramos de acá Nos vamos a hacer Upa Listo Tenemos la llave maestra No No, no, no Nos agarró No importa No importa No importa Tenemos La tarjeta Azul Vamos a ver lo que hay en esa puerta Está dormido La abrimos No pudimos entrar Pero la abrimos La abrimos La abrimos Ahora, ¿qué necesitamos? La barreta La cual Andás a ver Dónde está Bueno Chicos y chicas Hasta acá llegamos Con esta Primera parte De la nueva actualización Y ya nos agarró de vuelta Ya sabemos que tenés la llave A un costado Esta Nueva actualización Grosísima De Hello Neighbor Espero que les haya gustado Este video De ser así Denle like Compártanlo Y dejen sus comentarios Y si quieren En un próximo video Seguimos a ver Si podemos ver Qué es lo que hay En esa puerta Qué cerca que estuvimos Ah Nos vemos en un próximo video Adiós Bye Bye Adiós 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 Adiós